Es el momento de saludar a la doctora Lorian Jiménez Fibi, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, siempre es un gusto saludarla y agradecida de que forme parte del análisis que hacemos hoy en Meganoticias. Con mucho gusto, Marta. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hoy centrándonos en la estrategia de vacunación dentro de lo que es la estrategia de salud del gobierno mexicano. Hablábamos a lo largo del programa de los números, las estadísticas y los datos oficiales que señala la respuesta nacional de salud respecto al rezago de vacunación. Y también el contexto de alerta de la Organización Mundial de la Salud, pues de que la cobertura es deficiente, colocando en una gran vulnerabilidad no solamente a los niños que carecen de un cuadro básico. Siete de cada diez niños no tienen un cuadro básico, pero también evidentemente aquellos adultos que no reciben vacunas necesarias como el VIH, SIDA, en fin, toda la situación y el diagnóstico que está hecho en el país, doctora. Y con este diagnóstico, de hecho, que me imagino que usted conoce perfectamente, pues hablar de qué papel juega la vacunación en la estrategia de salud del actual gobierno. Bueno, hay que ser muy claros. La vacunación es posiblemente el avance más trascendente de la medicina en términos de control, de sanidad, de salud pública a nivel mundial desde que la vacunación existe. La vacunación es considerada como tal. La vacunación es el mecanismo más trascendente, más importante de control de salud pública en las diferentes poblaciones. Lo que está pasando ahorita en México es un absoluto desastre, debemos decirlo con todas sus palabras. Lo que está pasando es algo que va a llevar años o quizá décadas poder subsanar, porque se está dejando no solo a muchos niños, sino también a muchos jóvenes. Hay muchas personas jóvenes, mujeres en particular, que no han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano, por ejemplo. Por ejemplo, estas jovencitas quedándose sin vacuna, veremos repuntar los índices de cáncer cervicuterino en los años por venir cuando estas jovencitas sean adultas. Entonces, hay eso, desde luego la vacunación en adultos y la vacunación muy, muy lamentablemente en los menores de edad, incluyendo la vacunación contra COVID-19, que Marta debemos decirlo. Tenemos una cobertura muy pobre contra COVID-19 en este país y ahora con el repunte nuevo que estamos teniendo de contagios en el país, el panorama pinta realmente muy sombrío para este fin de año y principio de 2023. Tenemos una cobertura muy baja, hay grupos enteros a los que ni siquiera se les ha comenzado a vacunar. Tenemos adultos mayores que son los más vulnerables sin haber recibido los refuerzos que requieren para poder enfrentar de una forma con protección, pues, este fin de año, este periodo invernal. Entonces, pues, no, la realidad es que la prevención, la medicina preventiva, esto incluyendo la vacunación, definitivamente no parece ser una prioridad de este gobierno, porque desde que esta administración está, jamás habíamos visto, y debemos decirlo con toda puntualidad, lo que estamos viendo hoy no tiene precedentes. Es decir, México éramos un país líder, líder en cobertura de vacunación, sobre todo en esquemas de inmunización infantil, y hoy somos uno de los últimos lugares en términos de cobertura. Entonces, esta no ha sido una prioridad y es un problema, un rezago en salud pública que vamos a tener, que, pues, es un problema que se va a ir pagando en los años por venir. En los futuros, sí, claro que sí. Doctora, aquí, respecto a esto que nos está mencionando y que decía yo, ya está diagnosticado por diferentes organismos y que hacen un llamado, incluso más de 20 organizaciones al gobierno mexicano para terminar con este rezago, para poder recuperar poco a poco lo perdido. ¿A qué podemos aducir esta falta de priorización del gobierno mexicano a la prevención y específicamente a la vacunación? ¿A desconocimiento? ¿A desprecio por el tema de la salud? ¿Usted qué lee dentro de toda esta estrategia o no estrategia? Bueno, ha sido una negligencia, sin duda, ha sido una negligencia constante. Es decir, se utilizan muchas excusas, se habla mucho con la lengua del político, más no escuchamos a nadie hablar con la sensatez de un académico, un científico, un médico, que necesita estar al frente de este desastre que está ocurriendo en nuestro país. Y, repito, llevará años o quizá décadas poderlo subsanar. No es tan fácil como decir, bueno, vamos a ponerlos al corriente. Hay muchas jovencitas que van a pasar ya el tiempo de haberse podido vacunar contra el virus del papiloma humano y entonces quedarán sin vacunas. Hay muchos pequeñitos, recién nacidos, que por no haber recibido a tiempo su vacuna DSG, por ejemplo, contra tuberculosis, quizá hayan ya fallecido de tuberculosis o padezcan tuberculosis. Y lo mismo con el resto de las enfermedades. No es tan sencillo como simplemente ponerse las pilas. Lo que aquí ha pasado es que ha habido un desinterés absoluto en esta administración por ver por la salud de los mexicanos. Ese es el problema fundamental. Se puede culpar que había corrupción anteriormente, que se tenía que... Pero la corrupción se combate, la corrupción se enfrenta a los culpables, se les procesa de ser necesario, se les aprende y encarcela, etc. Pero no se tira a todo un sistema de salud con la excusa de que era corrupto y entonces ahora primero había que derrumbarlo para hacer las cosas. Llevamos cuatro años de retraso en materia de salud en este país. Sí, y que como decía usted, pues hay generaciones, una generación con estas deficiencias en materia de vacunación pues está condenada a graves enfermedades. Algo importante, un poquito poner la mira en las expectativas para el 2024. Ya hablábamos de todo este rezago que existe, pero colocándonos con la vista hacia el futuro. Yo revisaba el presupuesto del 2023 en materia de salud y bueno, evidentemente lo que se evidencia en la narrativa es que aumentó y que es un aumento importante y el más importante en la última década. Pero yo le decía al auditorio, hay que leer las letras chiquitas. Si uno se pone a revisar los rubros destinados de este presupuesto para cada uno de los campos que abarca la salud de los mexicanos, lamentablemente sí hay más, por ejemplo, para construcción de hospitales, pero hay menos para compra de medicamentos e insumos y hay menos, 55.2% menos para compra de vacunas. Esto me parece alarmante. ¿Cómo leer todo esto? Sí, es extraordinariamente alarmante. El presupuesto en general, cuando se habla de presupuesto, igual, es en voz de los políticos, ¿no? Dicen lo que parece que les puede convenir para su imagen y qué sé yo, ¿no? El presupuesto sí para construir más hospitales, pero en este momento con todos los hospitales que han estado completamente abandonados, carentes de infraestructura, de personal, de mantenimiento, de insumos, de toda clase de insumos, pues uno se tendría que preguntar si no valdría más la pena invertir en restaurar todos esos hospitales y volverlos unidades médicas funcionales, en lugar de estar pensando en construir nuevos que terminen en el mismo abandono por falta de presupuesto. Y desde luego, uno de los rubros terribles es haberle restado una cantidad tan importante a uno de los rubros fundamentales en la salud pública, que es este, precisamente, de la vacunación. Bien, doctora, la verdad es que siempre es un gusto hablar con usted y agradecidos de este análisis. Con mucho gusto. Siempre es un placer estar en el programa.